Me presento a Eduardo Restrepo, que nos va a hablar un poco sobre la robótica y los procesos de aprendizaje. Entonces, bienvenido, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Aquí hay una agradecimiento especial a Secretaría de Educación y Asociación Antiópica, el propio Oscar de Enfimito, y a Aristóteles por tenernos el día de hoy. Me presento a Eduardo Restrepo, que es conocido como Mr. Roboto, eso es una historia que ahorita la voy a contar un poquito, que tiene que ver con un canal que tengo que decir, a mi canal de Mr. Roboto, en YouTube. Pero, queríamos venir a hablar un poquito de este tema, que es el desarrollo de habilidades por medio de la robótica de educativa. Mucha gente se queda como, todavía, con ese cuento de que eso es muy difícil, que eso es muy extraño, que es... Así que yo, pues, si yo soy español, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver y mucho, ahorita vamos a explicar el porqué. ¿Listo? Un poquito de mí. Soy publicista de profesión. Entonces, yo digo que la robótica es tan fácil, que hasta un publicista lo podría hacer. Bueno, me hacía medio digitales, y llevo trabajando en este cuento de la robótica educativa hace dos años, dos años. Y lo primero que tenemos que hablar, si nos hablamos de Bégo, de este cuento, es tener un lado con los conceptos. Porque tenemos que tener un lado, porque nosotros funcionamos con la robótica educativa. También tenemos que tener un lado con la robótica educativa, con la habilidades, actividad, vamos a ver un poquito de todo eso. Y es que, nos han perdido un cuento, de que porque un chico es un nativo digital, es un experto en computadores, un experto en informar. Y esa percepción está mandada a recoger. ¿Por qué? No porque yo haya crecido viendo fútbol, soy buen jugador de fútbol. Es lo mismo, un nativo digital es una persona que ha crecido en la era digital, simplemente. Nosotros, la gran mayoría de nosotros somos muy grandes digitales, porque sí, en cierta forma, crecimos en algún aspecto de la era digital, pero de pronto no todo. Y, ¿por qué es importante saber de eso? Porque es que, los nativos digitales, la única que hay que decir es que tienes una familiaridad, familiaridad con la tecnología. Pero no necesariamente significa que la sabes manejar, o que la sabes manejar bien. Y ese es un cuento que nos han vendido, que porque son nativos digitales, son buenos en todo lo que tiene que ver con tecnología. Eso es así. También hay que hacer un aprendizamiento, también hay que hacer un entrenamiento en la habilidad y en las competencias que tienen que ver con eso. Entonces, es muy importante aclararlo, porque por más que tengamos nativos digitales, no significa que son buenos o en la familia. ¿Ya? O si no, a los que tenemos padres de familia, ¿por qué perdió tecnología a mi muchacho? Si se la pasa, si se la pasa, si se la pasa todo el día. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la robótica educativa, es un cuento que tiene muchísimos años. La primera competencia de robótica educativa, como tal, fue en los 70's. O sea, en Estados Unidos, en MIT, en Harvard, sí, a nivel universitario. A nivel colegial. Ah, no, pues que estrés a nivel colegial, ya hace poquito. Ya hay una competencia que cumplió 30 años, y es a nivel colegial. Y se hace en Estados Unidos hace 30 años. Aquí en Colombia, yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con institución, en ese momento era primera. Y llevaba ya 3 años, cuando yo empecé, yo llevo 12 años en este puesto. O sea, estamos hablando que aquí en Medellín, como tal, 15 años cuando mucho. Va para entrar, que nos llevan en otras partes. ¿Ya? Y aquí, llevamos 15 años, y en muchas partes todavía nos da miedo meternos en esto, porque es que eso es una moda. Eso, quién sabe, eso es muy difícil. Créanme que si fuéramos a nos llevaba la mayoría de competencias desde hace 30 años en el colegial. Entonces, la lógica educativa ayuda a esa parte de programación, la parte de pensamiento lógico, pensamiento computacional, desde nada muy temprano. Ayuda, ayuda, no solo, educa para construir al robot, para que ejecute una tarea determinada, ¿sí? Sino que también tiene la habilidad de que uno la puede adaptar según la edad del alumno. Ay, no, es que yo, es que yo doy a un preescolar, pero eso para preescolar no afecta. Hay competencias a nivel mundial para primera infancia. En el mes de abril tuvimos la primera competencia a nivel nacional aquí en aquel mediano, en el colegio Montesorio, para primera infancia. Tenieron niños de 5, 6, 7 años, de abril, del chocó, lógicamente de antiguo, representando al país a ser una competencia. Entonces, la comunidad se adapta a la edad del alumno. Muy importante tener eso en el colegio Montesorio. Y cuando hablamos de qué metodología utilizamos, hay que tener en cuenta que hay, lógicamente, ciertos tecnólogos, aquellas que se adaptan más que otras. Pero esto es lo que más utilizamos. Tenemos lo que llamamos el STEAM, la metodología STEAM, ya está STEAM Massage. ¿Qué es STEAM? Por ciencias en inglés, por las ciencias en ingleses, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas. Y la H es la parte de humanidades. Ya la parte de humanidades se está integrando. Y es de eso, uno puede hacer un montón de actividades. Tenemos lo que es el ABD o el BBL, por ciencias en ingleses, aprendizaje basado en proyectos. Que lógicamente, el desarrollo del proyecto puede ser un proyecto interdisciplinar, un proyecto a nivel curricular, que es la transversal de la institución educativa, donde podamos, lógicamente, desarrollar todas las ciencias que tenemos que desarrollar los chicos, que ya hablan de las habilidades como tal. Y por último, lo que es el aprendizaje reflexivo, por ciencias en ingleses, hay guía. Que ese es un nombre muy, muy, muy rebuscado, para lo que tienen todos los chicos, que se llama curiosidad. Lo llaman aprendizaje reflexivo, por ciencias en ingleses, curiosidad. Ahora, si usted se asegura, que el psico sea curioso, pregunte y reflexione, ahí lo está aplicando. Este robot, ahí es el robot, que es el sistema sensorial, el sistema mecánico, el sistema eléctrico, y el sistema de control, para la parte de programación. Este robot, ahí es el robot, que tiene todo hecho, lo tiene todo. Este robot, este robot se los presento, hay un saludo a Camilo Pablo. Este robot se llama el robot Otto, para aquellos que han visto lo que no sé. El robot Otto, es de una empresa checa, Otto DIY, que la maneja en un país. Camilo Pablo, este robot fue creado por un país, ya que no lo conocen. Y es el robot Otto a nivel de plataforma abierta, es un robot usado a nivel mundial, creado por un colombiano, por un paisaje, mucha gente no sabe. Listo, este es el robot Otto. Entonces, este tipo de robots, ayudan a desarrollar todas estas habilidades técnicas, que tienen un componente mecánico. Por ejemplo, ahí está, esto es plataforma abierta con creación 3D. Entonces, todo es la creación 3D. Uno puede ahí desarrollar un montón de habilidades con los chicos. Además de eso, hay que desarrollar un montón de habilidades sociales. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que uno no se mete en un laboratorio, no lo hace. No. El trabajo en equipo. Es decir, la labor principal, o digamos, la competencia principal que desarrolla la robótica educativa, el trabajo en equipo. Hace una semana, tuve la fortuna de, tuve una reunión. Unos chicos que, yo les di clases cuando yo les di primer grupo de robots, que cuando ellos tenían 8 años, en un instituto de educación educativa que yo trabajaba. Y los tuve hasta el grado octavo, y allí yo fui para la institución educativa. No los volví a ver. Ya todos están en la universidad. Algunos fueron al país, otros se quedaron. Y así, estaba haciendo un hermano. Y dije, pero que nos vamos a reunir, si quiere estar con nosotros. Para el final, estos nos reunimos. Hicimos un video, una cantación para el canal. Y yo les hacía la pregunta, muchachos. ¿Cuál es esa habilidad, o cuál es esa estrés que ustedes desarrollan? A los compañeros de robótica, gracias al servillero y demás. ¿Qué más les ha servido en la vida? Me hiciste en la palomía, en la vida. Y todos me decían, profe, el trabajo en equipo. Que todos tenemos que trabajar en equipo. Para todos. Para todos. Hay más que yo trabajo en el agotón y un médico, entonces, eh. Depender de otros. Depender de otros. También hay que saber funcionar en ese papel. Súper importante. Hay habilidades comunicativas. ¿Cómo así? Claro. Es que cuando están haciendo robótica, yo tengo que saber comunicar con el otro para hacer ese trabajo en equipo. Primero. Segundo. Si yo voy a sustentar un trabajo en público. Una cosa tan sencilla como esta. Estar exponiendo esto. Tengo que saber hablar en público. Tengo que saber hablar. Yo llevo dos años aprendiendo y todavía no puedo ir. Pero ahí vamos. Sí. Sí. Creando o no. Aquí donde me ven, a mí me da pánico hablar en público. Sí, yo se lo disimulo muy bien. Pero, créanme. Para mí, sentarme a hablar en público. En mi colegio, en cualquier lado. Pero, el hecho de tener que intentar ser uno a este tipo de cosas. Para que cargan a la labor de la robótica. He tenido la oportunidad de hablar en muchas partes. Uno tiene que irles a con la responsabilidad. Y eso es algo que... Les voy a contar una anécdota con estos dos chicos que me reuní la semana pasada. Tuvimos una vez, cargando una competencia. Por ejemplo, lo que tenía legal en Estados Unidos. A representar a Colombia. Y la habilidad comunicativa no es solo saber hablar, sino saber comportarme en una situación inesperada. Y la lengua es esta. ¿Qué nos pasó? Ahí están presentando a los chicos, no te lo puedes decir, en la competencia. Terminaron de presentar. Habían dos jueces. Y un chico. Y la señora dijo, bueno, ahora el otro juez te va a hacer unas presentes. Y empezaron después. Y el juez tenía una particularidad. Le ponía una voz muy chichona. Bueno chicos, entonces no les quiero preguntar. Tau, tau, tau. Yo inmediatamente miraba a los chicos y era que no se hacen. Y los chicos se comportaron. Eso sí, terminó. Salimos del salón y todos nos quedaron en una trabajada. Pero a lo que yo me refiero con eso es cómo me comporto ante una situación de eso. Si es una situación que se practicó, que se desarrolló a través de la lógica educativa. Yo siempre he dicho, es que no es así. La lógica educativa no es así. Ese es medio. Es la excusa para. Yo he hecho proyectos de la lógica educativa con matemáticas. Con español. Toda esta parte de presentación. Hacíamos un proyecto de cuáles son las diferentes técnicas para presentación en público. Y lo hacíamos con la lógica española. ¿Cómo es escribir un buen ensayo? Porque ellos tenían que mandarnos un documento donde explicaran el proyecto y todo. Entonces, ¿cómo se hace? Se hacía con español. Con artes. Teníamos que hacer un poster. Teníamos que hacer un stand donde íbamos a presentar el proyecto. Artes está involucrado. Era totalmente transversal. Y ahí va la parte creativa. Está en Steam. Esa es de artes. La parte creativa tiene que ver también. Y no solo como yo presento, sino como busco las soluciones para la parte de pensamiento crítico. Que tanto busco alternativas. Y ya después solo seleccionar la mejor de todas. ¿Cierto? Esto es muy importante porque todo esto se hace por medio de distintas actividades. Hay actividades lo que llamamos desconectadas. Es una actividad desconectada. Que no requiere el uso de equipos de cómputos. Que no requiere el uso de equipos de cómputos. Excelente. ¿Puedo yo enseñar sensores? ¿Cómo funciona un sensor sin tener sensores? Totalmente. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque este sensor está replicando nuestros ingresos en pie. O se trata replicando por lo menos. Entonces estamos hablando. Que un sensor. Que un sensor. De un clasón. En cierta forma. Que lo explica. Cómo vestimos el vector. Entonces yo puedo hacer una actividad. Que lo he hecho desde por sí. Que vamos a hacer una especie de pañuelito. Pero que le vamos a poner a todos unos ojos. Los vamos a tapar. Y por medio de un sonido. De una guía. Los vamos a guiar. Y ahí estamos explicando el concepto. En la parte de tacto. En la parte de sensor. También se puede hacer así. Es súper, súper, súper importante. Buscar alternativas. Porque. Volvemos a lo mismo. ¿Qué me dirías? Buscar cómo hacer. Tenemos también. La. Parte de. El autoaprendizaje. Es súper, súper, súper importante. Que haya una guía. Y una motivación. Para que el estudiante. Que no aprendan. Me faltó. La secretaria. Sí. Yo empecé. En este encuentro. En la bautica educativa. En 2010. Pregúntame. ¿Cuántos años. En la bautica educativa. En Medellín. En esa época. Así. Sí. Ninguno. Sencífico. ¿Cómo así? Ay, pero. ¿Usted cómo es aprender eso tan bonito? ¿Usted son? ¿Solito? Sí. ¿Cómo? En internet. Baja la escuela. Compensación con otras personas que ya están en el medio. Y ahí. Es donde uno cumplió la labor. Los chicos cumplieron la labor. Esenciales. Replican. El conocimiento. En el medio. Es que nosotros aquí. Nosotros. 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 Absorber. Conocimiento. para replicar ese conocimiento es súper importante que ese autoaprendizaje se dé y por último pues está el aprendizaje ideado los chicos de pronto no conocen de pronto no saben cómo empezar ahí es donde es importante que nosotros como docentes los puedan conseguir ya sea para que le demos un conocimiento para guiar ese autoaprendizaje bueno ya estamos terminando pero antes de terminar les quiero mostrar ya les mostré el robot Dotto ya aquí les mostré el robot Dotto les cuento la historia de Dotto desarrollado por un país el empleador Camilo Parra vive en República Checa de distintas empresas mucha gente piensa que este robot es europeo por eso porque lo hace esta República Checa es país de allá de mi lado de mi lado además de eso para aquellos que deciden no es que es muy difícil es muy costoso yo con que voy a empezar las robóticas no me dan la plata no me dan los recursos voy a empezar con eso hay como así para hacer $50 hasta dos cepillos de uñas sí con todo esto a mí me costó como 500 pesos mil pesos en la época algo así en todas las que cientos en el censo lo consigue uno eso se puede convertir en un robot hay como así pero no se puede programar no lógicamente tiene dentro de la dirección del robot pero es un acercamiento a un sistema mecánico a un sistema mecánico cómo se hace es un poquito sencillo y nosotros en este momento tenemos una competencia mundial de robótica que se llama Roboyama este tipo de robótica se llama un Bristol Bristol en inglés significa CERNAS el Bristol es un robot a base de CERNAS el movimiento lo hace la resistencia que presenta este elemento en el montón y en el sueldo que hace que vibre y al vibrar se desliza y con eso tenemos una competencia mundial yo hago una competencia que se llama Roboyama de forma virtual y hemos tenido competencias en línea eslovenia filipinas aquí en Sudamérica prácticamente en todas partes estamos organizando este mes Colombia Ecuador y México en el estado de Guanajuato vamos a hacer torneo presencial igual en Ecuador y se hace con esto esto es un sencillo todos los elementos que más costos son la batería quita la batería esta cosa parece son mil metros y ponle la batería la más buena se les dio mucho a siete mil listo o sea con diez mil pesos hace usted este robot entonces eso es otro elemento no pero es que es que nosotros que son para que los chifros manejen eso sí son costosos mucho gusto les presento a Vali este es un robot que encontré el año pasado en una tienda de caída es un juguete listo es un juguete equivale a que se compró más o menos por unos ochenta mil inclusive los que vamos a comprar por sesenta mil pesos por unos descenarios que nos conseguimos como era hacer la visa ustedes no sé si han visto hay unas competencias que es como fútbol robots no hayan fútbol pero con robots nosotros hemos sacado segundos y terceros lugares a nivel nacional con estas dos mueras en la visa y el contador de trescientos cuatrocientos quinientos mil pesos y esta valió seiscientas por ciento mil pesos y se difundió para lo que se necesita para desafortunadamente la habilidad puede repetir y piensen de la cabeza que se necesita mucha plata hay formas de ingenierse y hacer cosas económicas ah no 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 lo quiero manejar yo ya yo ya ya lo quiero manejar entonces bueno aquí ya para ir para ir para ir para ir para ir bueno muy sencillo eso es Juan listo muy sencillo para que sirve no pues sirve para ciertas competencias sirve para para desarrollar la parte de la mentalidad usted puede porque usted lleva todos los chicos de primaria y sigue desarrollando la mentalidad con él porque es que es diferente cuando el robo tiene hacia mí ya el lado izquierdo no es el lado izquierdo el lado izquierdo el robo no es mío usted tiene que empezar a desarrollar esa lateralidad ahí están desarrollando un montón de actividades y funciones listo gracias para el profe ahí que salió bueno yo te dije que saliera estoy noticísimo aquí les voy a poner el listo que les mostré ahorita para que vean como se puede muy sencillito sencillito y él va buscando vean obstáculos y él sigue buscando no hay problema listo ahí va la apertura que es bien porque el va buscando no hay problema que es de movimiento pero si hay una forma ya por diseño yo no voy a poner lo que vaya derecho y tenemos una competencia de eso que tiene que recorrer un metro y medio lo más rápido posible derecho bueno por último es que hemos mostrado el tono lo que pero ya listo para este que vaya a otro lado como es un buque de ciclales así es barato pero es que ya no eso es lo que tiene que programar eso sí daño mucho gusto les presento a Edison yo en vivo lo colombiano y se llama Edison Alberto y Edison es un robot australiano de fabricación china diseñado en Australia pero fabricado en China este tipo de robots te permite programar en cinco diferentes lenguajes de programación que tiene la compañía por bloques te permite en un lenguaje por iconos te permite scratch para aquellos que están familiarizados con scratch te permite programar en python para aquellos que ya pueden más avanzar y otro que es propio de este robot pero esto es que el dólar está muy caro este robot vale 50 dólares yo lo llegué a conseguir por 160 mil pesos aquí en Colombia tiene pues 20 100 mil pesos ah pero ese es caro sí pero vale pero son 500 mil pesos sí lógicamente un costo más elevado o te permite hacer un montón de cosas a un bajo costo todavía listo entonces quería mostrarles como ese tipo de cosas antes de terminar decirles bueno redes sociales para que nos sigan arroba mister protocol facebook instagram en las redes sociales el nuestro es mi canal de youtube es youtube.com slash mister palabra completa mister robot ahí van a ver las competencias de nosotros yo soy el creador de robot que es la competencia habitual de robot que le estaba comentando para eso tenemos tutoriales reseñas hecho el video esto está ahí publicado posiblemente este fin de semana bueno ahora si ah se me olvidaba muy importante que esta parte seria para finalizar muchachos lo más importante de todo es que ustedes siempre siempre estén ahí para darles apoyo a sus estudiantes muchísimas gracias 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 gracias